Baby, 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 baby Yoni, es baby Cien grados bajo cero, grados bajo cero Frío con to' la calle y con to' los quileros Te mandamos mensaje con tu mensajero No amenaces de matar a los jefes, los pistoleros De diez en diez, yo te mando lo que tú me pidas Nada más que dos, me los cuadras pero pa' seguida ¿Quieres probar? Date tres líneas como las de Adidas Si se mojaron no los traiga, no tienen salida La Fillo, la Tassani, yo siempre ando con Gianni La 22 en las tenis y una con vida al Mani Tienen que hablar con Yomo, pa' dar con Baby Yoni Ya estamos en medio peso como camisas Calcani Yo soy Alkaedi, ¿con quién ando? Saben to' tus datos y ya te están buscando Pa' darte un lado de lo que estamos generando 500 en la caleta, 20 encima y 100 flotando Sin camisas mandando fuego como Majin Bu Libretas por correo como si fueran Jim Bu Caretas y pañuelos cazando en un Malibu Pa' todas esas putas que te gustan yo soy un tabú Yeah, yo quisiera bajarle, pero, pero El piquete mío ya vale mucho dinero Al nivel que no me moja bajo un aguacero Con to' las plantas como Rafa, carros Quintero Yeah, un rifle que parece de Metal Gear En los carros de dos en dos como los Power Wheel Si te vemos en la fría o en el Biel Viva. Burlados de ti Por el Música Por el Música Gracias por ver el video.